A continuación en Canal 2, Cable Noticias, 13 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital, HD. No dejes de ver las novedades que Certec tiene para ti. Accesorios para gamers, parlantes karaoke y bazooka, cámaras para deportes extremos, memorias de 8 a 128 GB, láminas de vidrio templado para tus smartphones. Como siempre, Certec, el servicio técnico en computación y telefonía, artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. Certec, Centenario 286, Tercer Nivel, Galería Mansur. Y en el Zócalo, Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Ferretería 12 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. De todo para sus proyectos. Le espera en sus amplias dependencias con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción. Cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería 12 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. El 번ño de la Ferretería de Barrancas. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presenta Cable Noticias, 13 horas, primera edición. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. De inmediato pasamos a revisar el detalle de las informaciones. Este jueves falleció Don Luis Escarate, San Antonino de 70 años, luego de combatir por más de dos meses contra el coronavirus. Hay que destacar que este hombre se habría contagiado en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio tras compartir habitación con un caso de coronavirus que semanas después también falleció. Mi mamá se sentía bien hasta, para dar un ejemplo, hasta las 10 de la noche. A las 10.10 se puso malito, a las 2 estaba crítico y a las 2 de la mañana estaba en estado abónico. Así de fulminante este virus. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de todo lo que está pasando aquí en San Antonio, porque ahora esto está recién comenzando. Aquí en San Antonio está recién comenzando. Esas eran las reacciones de Don Ricardo Escarate cuando lo entrevistábamos el día 8 de abril. Su papá, Don Luis Escarate, llevaba un par de semanas en la clínica Reñaca con COVID-19 y lamentablemente este jueves falleció. Una triste historia y larga lucha que dio este guerrero sanantonino, quien el 24 de marzo llegaba al hospital Claudio Vicuña de San Antonio, afectado de una neumonía. Pero aparentemente se contagió de coronavirus al interior del hospital, luego de la llegada del primer caso confirmado de COVID-19 de una paciente que ubicaron en la cama del costado de este conocido comerciante local y que semanas después también falleció. Tras la confirmación del caso, este sanantonino estuvo más de dos meses en Viña del Mar, en estado crítico, con su corazón y riñón comprometidos. Periodo que debió estar conectado a un respirador mecánico. Lucha que este jueves se terminó con la muerte de este oriundo del puerto, padre de tres hijos y fanático del Atlético Cultural Balmaceda. Una partida que cala hondo en esta familia por la forma como se habría contagiado y la larga lucha que lamentablemente se acabó este jueves 14 de mayo a causa de este letal virus. Luego que el gobierno estableciera un cordón sanitario para la comuna de San Antonio, varias han sido las interrogantes que han surgido. ¿Quiénes pueden desplazarse? ¿Qué documento se debe portar? La respondemos en la siguiente nota. Nadie podrá entrar ni salir. Fueron las palabras que mencionó el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, luego que desde el gobierno se anunciara un cordón sanitario para la comuna de San Antonio, medida que comienza este viernes a partir de las 22 horas. Respecto al salvoconducto, este no se puede solicitar por razones laborales, solo podrá solicitarlo por razones de salud, como tener una hora médica, por ejemplo, o para desarrollar trámites funerarios. Así lo ratificó la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriel Alcalde. Los únicos salvoconductos que se van a entregar para que la gente pueda movilizarse de otra comuna a San Antonio es para trámites funerarios y para trámites de índole de salud. O sea, el que tiene tomado una hora de salud, el que tiene que ir al médico, solo para eso se va a entregar salvoconducto a través de la comisaría virtual o bien a la comisaría presencial, lo que les sea más fácil y más cómodo. Pero, ¿quiénes están autorizados a entrar y salir de la comuna de San Antonio por razones laborales? En el área de la salud serán todos los profesionales y funcionarios que laboren en recintos públicos, privados y de manera independiente, como también a los trabajadores de empresa que ofrecen servicios de alimentación, limpieza y de mantención para el funcionamiento de estos recintos, incluyendo al personal de farmacias y a los productores de medicamentos e insumos médicos. Finalmente, se adhiera la medida a todo personal que trabaje en algún servicio veterinario. Las personas que deberán tener un permiso de su empresa serán los trabajadores del área de emergencia y de utilidad pública. Este grupo forma parte de una lista bastante extensa, ya que se permite el desplazamiento a quienes presten servicios como bomberos, distribuidores de gas y combustible, en empresas de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, control de plagas, recolectores de basura, personal portuario, de aeropuerto, de autopistas, repartidores de alimentos a instituciones públicas y a todos los servicios de alimentación, como supermercados, panaderías, entre otros. El día viernes a las 22 horas se va a cerrar con un cordón, un cordón se llama, pero son puntos de control, desvío, todos los ingresos y posibles ingresos a la comuna de San Antonio. ¿Y qué es lo importante? Que la gente que vive en San Antonio sí puede desplazarse dentro de su propia comuna. Lo que no puede hacer es salir o entrar a la comuna de San Antonio. Vamos a estar siete días así. El permiso individual para cruzar el cordón sanitario debe solicitarse a través de la plataforma de comisaría virtual o en su defecto, presencialmente en dependencias de carabineros de Chile. Pero hay que remarcar que solo lo pueden conseguir quienes tengan una hora de salud o deban realizar algún trámite del tipo funerario, lo que será fiscalizado en los cerca de 10 puntos de control que tendrá el perímetro de la comuna y que tendrá personal de la Armada, Ejército, Carabineros y Profesionales de la Salud. Trabajo que señalaron el coronel Juan Esteban Retamal y el prefecto de Carabineros, coronel Lincollán Valenzuela. Hay que verlo como un cerco. Es el control de salida, entrada y salida de la comuna. Y la intención es que justamente la comuna quede aislada y dentro de la comuna puedan realizar las actividades normales. Pero aquellos que vivan dentro de la comuna, aquellos que trabajan, tienen que ser sometidos a este control. Esta aduana sanitaria y los demás puntos de control en una nueva disposición se van a hacer mucho más estrictos y los ingresos y salidas de la comuna van a ser ampliamente controlados solamente con las excepciones que establece la normativa, vale decir, los salvoconductos individuales en caso de trámite funerario y aquellos que realicen trámites médicos y aquellas excepciones que establece la norma y que son solamente para el normal funcionamiento del país. Información clave para tener en cuenta, ya que este cordón sanitario se mantendrá durante las 24 horas de los próximos 7 días en la comuna de San Antonio, a la espera de una finalización o extensión de la medida. Desde tempranas horas de hoy, los sanantoninos comenzaron a solicitar los respectivos salvoconductos, ya que a partir de este viernes se inicia el cordón sanitario para la comuna de San Antonio. ¿Cuáles son los principales motivos que aluden los residentes de la ciudad de Puerto para obtener este esencial documento? La periodista Victoria Guerra se encuentra a esta hora en las afueras de la prefectura de Carabineros y nos lo cuenta en el siguiente contacto. Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. En los estudios centrales de nuestro informativo, quiero contarles que me encuentro a las afueras de la prefectura de Carabineros, acá en el centro de Barranca, porque venimos a tomar el pulso a las personas que están solicitando el salvoconducto, ya que hoy día comienza el cordón sanitario para nuestra comuna. Quiero contarles que hasta cerca del mediodía ya iban emitidos 50 salvoconductos de forma presencial. Hay que ver después de cuántos han sido solicitados vía online. Según lo que pudimos recabar, el sistema, por tantas solicitudes, ha estado colapsado. Así que hacemos un llamado a las personas que quizás está el día bonito, así que puedan dirigirse a las diferentes comisarías y la prefectura acá en centro de Barranca a solicitar el salvoconducto para no calapsar el sistema online. Está bastante expedito, las personas mantienen la distancia social y como les vuelvo a enfatizar, está bastante expedito la solicitud de este salvoconducto. Vamos a conocer los motivos, el por qué las personas necesitan un salvoconducto. El tránsito, sin mayores problemas, de las personas que trabajan conmigo, un centro de distribución de productos alimenticios. Ya, el tránsito entonces que fuera necesidad. Claro, porque son productos de la canasta básica, congelados, un amplio mix de productos de los consumos masivos, en realidad, de los, digamos, de consumo básico. Se tiene que trasladar de varias comunas a la provincia. Correcto, el centro de distribución está acá en San Antonio y tiene que ir a distintas comunas del litoral central y parte también de, digamos, el extremo sur de la sexta región. En este caso, Navidad, Litueche, ese tipo de lugares. ¿Qué le parece la medida que ha optado en el gobierno? Yo encuentro que es necesaria. O sea, creo que es el minuto e incluso a lo mejor nos atrasamos un poquito, pero creo que es necesaria. O sea, esto está avanzando demasiado rápido y la verdad que, bueno, si esto nos ayuda en general a que esta pandemia vaya en disminución, por supuesto que es necesario y es lo óptimo que hacer. Yo represento una empresa de seguridad, ¿cierto? Y tengo unos colegas que son de Cartagena y los otros son de Santo Domingo, que están fuera del cordón sanitario. Por el motivo ese es que estoy acá viendo cómo solucionarlo para que asistan ellos al trabajo. Ese es mi problema. ¿Qué le parece la medida? ¿Perdón? ¿La medida, qué le parece? ¿De acuerdo al sanitario? Sí, me parece perfecto. Sí, perfecto. Todo lo que sea en bien de solucionar el problema en el cual estamos, me parece perfecto. Ir a Valparaíso tengo que ir a retirar mis remedios. Tengo una artritis reumatoide hace 23 años y tengo que viajar yo a Valparaíso. Ya me dieron la horita y la receta está lista, tengo que llegar allá y retirarla. Pero tengo un cuarto para las tres. Entonces consulté y me dijeron que tenía que pedir un permiso especial para poder entrar a Valparaíso. Eso. ¿Qué le parece la medida que se ha tomado para San Antonio? Yo creo que es buena. Sí, porque ha entrado mucha gente de esa. ¿Qué hago? Tenemos que cuidarnos, sobre todo nosotros que estamos expuestas a muchas cosas, sobre todo en Terminal de 1. Para el traslado de mi trabajo hacia la casa, mi domicilio. Saludos. ¿En qué común no recibe usted? ¿En qué común no trabaja? San Antonio trabajo acá en el Terminal de Bús. Salvo conducto. ¿Qué le parece esta medida nueva para San Antonio? Aquí está muy bien. Está muy bien. Era necesario. A pesar de esos pequeños sacrificios. Sí, vale la pena. Para los trabajadores de la empresa. ¿Qué tipo de empresa que entiende? Nosotros somos los que movemos el grano acá, desde Panula hacia las plantas, clientes y todo. ¿Y tiene este traslado intercomunal? Claro, tenemos trabajadores que son de diferentes zonas y nuestros turnos son 24-7, entonces necesitamos que ellos puedan moverse durante el día y la noche. ¿Qué te parece esta medida que ha tomado el gobierno para la comuna San Antonio? Buena, pero insuficiente. Creo que aún falta un poco más de exigencia en la entrada y la salida de la zona. ¿Es una situación un poco flexible? Sí, yo he pasado hacia Santiago y el control cualquier persona puede pasar, entonces creo que podría ser un poco más exhaustivo. Como pudieron observar, variados son los motivos de por qué los sanantoninos necesitan obtener un salvo conducto. En su mayoría, fíjense que eran por temas laborales y también relacionados con el sector portuario, que es una de las excepciones para este cordón sanitario que comienza hoy viernes en la comuna de San Antonio. Recuerde que este cordón sanitario es de la comuna de San Antonio, por lo tanto, si usted vive en otra comuna, por ejemplo, en Santo Domingo y de Cartagena hacia el litoral, y debe entrar o salir de San Antonio, por excepciones, si usted trabaja en el ámbito de la salud, portuario, en el ruro alimenticio, va a necesitar un salvo conducto. Como bien decíamos en la introducción de este contacto, cerca ya del mediodía, iban 50 salvo conductos emitidos desde la prefectura de San Antonio en forma presencial. Y hacemos un llamado con toda tranquilidad, tienen hasta un poquito antes de las 22 horas, poder acercarse tanto a la prefectura como también a las otras comisarías de la comuna, obtener este salvo conducto en forma presencial, si es que a través del formato online está colapsado. Es lo que podemos informar desde acá, desde el centro de Barranca, Victoria Guerra y Patricio Núñez. Muy bien, gracias Victoria. Muy buenas tardes. Les contamos que las empresas asociadas a la comunidad logística de San Antonio Colsa donarán 46 millones de pesos con el fin de habilitar un laboratorio para la detección del COVID-19 en el Hospital Claudio Vicuña. De esta manera, los exámenes de reacción en cadena polimerasa o PCR se realizarán en la misma comuna de San Antonio, sin necesidad de enviarse muestras a Santiago o al Paraíso. Esta posibilidad quedó zanjada luego de la firma de un convenio entre Colsa y el recinto hospitalario. Entre los principales acuerdos de este convenio de colaboración para la implementación del laboratorio de análisis de PCR está el compromiso del Hospital Claudio Vicuña de aportar con los equipos para realizar el procesamiento de las muestras y Colsa realizará la habilitación del recinto en la dependencia del hospital. La donación es parte de los aportes de Puerto Panul, San Antonio Terminal Internacional, DP World San Antonio y la estatal EPSA. Luis Canac, gerente general de la empresa Puerto San Antonio y presidente de Colsa, se refirió sobre este importante aporte para la detección temprana del coronavirus en la provincia. Nosotros como comunidad logística de San Antonio hemos liderado la iniciativa junto con el hospital, con la gobernación, de modo de implementar un laboratorio PCR aquí en la ciudad de San Antonio. Nosotros nos hicimos cargo como comunidad logística de San Antonio, los concesionarios principalmente y Puerto San Antonio, de la implementación de un laboratorio de una inversión de 45 millones de pesos que va a permitir implementar los equipos que el Ministerio de Salud está gestionando, de modo tal de poder realizar este análisis PCR acá en San Antonio y de esta manera reducir los tiempos que hoy día se toma el poder confirmar o descartar un caso de COVID-19 positivo. En tanto Medlog, Sipor, Ferrocarril del Pacífico, Transap, QC Terminales, Terquim y Logística del Cardal, también afiliadas a la comunidad logística de San Antonio, aportarán con kits de muestras y determinaciones, insumos necesarios para realizar los análisis PCR. Momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias, vamos a volver enseguida. No dejes de ver las novedades que ServTech tiene para ti. Accesorios para gamers, parlantes karaoke y bazooka, cámaras para deportes extremos, memorias de 8 a 128 GB, láminas de vidrio templado para tus smartphones. Como siempre, ServTech, el servicio técnico en computación y telefonía, artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. ServTech, Centenario 286, Tercer Nivel, Galería Mansur. Y en el Zócalo, Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Happy Hour con los amigos, el asado o familiar, el tercer tiempo, el box de CrossFit, cafecito con las amigas, estreno de películas, la sala de clases, una cita romántica. Ahora están en casa los lugares donde siempre nos hemos conectado. Movistar Fibra hasta 900 megas, una vida sin límites, necesita una conexión sin límites. Movistar Homeopatía San Antonio se ha renovado para usted. Con 28 años de trayectoria, somos la única farmacia homeopática del puerto de San Antonio, con químico farmacéutico de larga trayectoria y recetario magistral. Gracias a su confianza y respaldo, nos hemos consagrado como profesionales dedicados a su salud para orientarle en forma clara, idónea y veraz. ¡Lo estamos esperando! Homeopatía San Antonio Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM para contarles que un detective perteneciente a la brigada investigadora de robos San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile, en conjunto con personal de la Capitanía del Puerto de San Antonio, detuvieron a tres personas por los delitos flagrantes de secuestro, recetación y porte ilegal de arma de fuego. El hecho ocurrió este jueves 14 de mayo, cuando el oficial de la PDI, en plena vía pública, se percató de la presencia de dos sujetos que golpeaban a un hombre y lo arrastraban en contra de su voluntad. Tras la situación, el detective se identificó como policía, instándolos a deponerse a actuar. Momento en que apareció un vehículo al que subieron a la víctima para intentar darse a la fuga. Hecho que no fue posible, debido al tránsito vehicular que obstaculizó el avance. De este tema, habló el comisario Cristian Castro, jefe de la brigada de robo. Personal de nuestra brigada especializada, en colaboración con personal de la Capitanía del Puerto de San Antonio, afectado en la detención de manera flagrante de tres personas de sexo masculino, todos adultos, por los delitos de secuestro, porte ilegal de arma de fuego y receptación. Toda vez que los imputados llegaron el día de hoy en horas de la tarde a la parte posterior del mall de San Antonio, donde redujeron a su víctima y posteriormente contra su voluntad la subieron a un vehículo utilitario en el que se movilizaban. No obstante, las personas al ver la presencia del personal de la PDI y de Armada, intentaron darse a la fuga, no obstante se logró su detención. Tras la detención, además fue incautado un revólver que contaba con encargo policial vigente y cinco cartuchos no percutados. Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio, para su respectiva formalización. Pasadas las 18 horas de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en Yoyeo, cuando un móvil impactó a otro por alcance. El conductor del móvil que inició el accidente se dio a la fuga, mientras que el otro fue trasladado con diversas lesiones al hospital Claudio Vicuña. La avenida Arumos de Yoyeo se transformó en el escenario de un accidente de tránsito. Esto pasaba a las 18 horas de este jueves, cuando un vehículo menor impactó por alcance a una station vago en Nissan, que terminó impactando a la solera de la avenida de Yoyeo. El conductor del móvil que causó el accidente se dio a la fuga, mientras que el otro conductor debió ser atendido por personas que transitaban por el lugar, recibiendo el apoyo de bomberos y también del personal del SAMU, que lo trasladó hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, con una serie de lesiones. Al lugar acudieron voluntarios de la primera y tercera compañía de bomberos. Fue el teniente primero de la primera compañía de bomberos, el calvarino Nojosa, que entró con más antecedentes sobre la emergencia. Nuestro cuerpo de bomberos de San Antonio salió despachada a un accidente de tránsito, a la cual llegamos al lugar, fue una colisión por alcance a un vehículo, en cual de uno de ellos una persona lesionada y el vehículo involucrado que produjo el accidente se fue a la fuga. Hablar de, ustedes tuvieron que sacar al hombre que estaba atrapado, entiendo, en el vehículo, ¿cómo fue el trabajo que debieron realizar? Llegando al lugar la unidad de rescate y la unidad de tercera compañía, a la persona ya la sacó, persona de civil que estaba en el lugar. Solo se trabajó en inmovilización junto con personal de salud. ¿Se encontraba bien? ¿Estaba consciente? Estaba consciente el momento que trabajó bomberos y personal de salud. Imprudencia al volante que ya está siendo investigada por el personal de carabineros, quienes también acudieron a la emergencia. Bien, les contamos que 14 casos nuevos de coronavirus en la provincia confirmó el Seremi de Salud. Con esto, el número de contagiados se eleva a 291 en el litoral y en la ciudad de Puerto ya son 184 los casos confirmados de COVID-19. Los detalles los vamos a conocer ahora en el siguiente contacto con nuestro periodista Gonzalo Obrar. Gonzalo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el marco del día número 73 del COVID-19, la semana número 10, hace instantes ha entregado un nuevo reporte el Seremi de Salud de la Quinta Región de Valparaíso, confirmando 99 casos nuevos de coronavirus en la región, 14 en la provincia de San Antonio, 8 en la comuna Puerto, 4 en la comuna de El Tabo, 1 en la comuna de Santo Domingo y 1 en la comuna de El Quisco. Con esto, el número de personas contagiadas en la provincia de San Antonio asciende a 291 casos. El desglose es el siguiente. En San Antonio, 184 personas contagiadas de COVID-19. En Santo Domingo, en la comuna Parque, 28. En El Quisco, 22. En El Tabo, también 22 casos confirmados. En Algarrobo, 19. Y en Cartagena, 16 casos confirmados hasta las 21 horas del día anterior. Se confirma también lamentablemente un fallecimiento en la quinta región de Valparaíso. Es un hombre de 63 años de la comuna de Viña del Mar y con esto ya el número de víctimas fatales asciende a 27 en la quinta región y 11 son de la provincia de San Antonio. Actualmente hay 25 personas que se encuentran en unidad de cuidados intensivos en diferentes recintos asistenciales de la quinta región de Valparaíso y son ya 213 los recuperados. De ellos, 28 son del litoral de Los Poetas. En las últimas 24 horas se han desarrollado y realizado 1.097 exámenes, 1.097 test para ver casos sospechosos y detectar los positivos de COVID-19. En el ámbito nacional tampoco son muy alentadoras las informaciones ya que es el día con mayor víctimas fatales. Se dan a conocer 26 fallecimientos, elevando el número de muertos a causa de esta pandemia a 394 y se dan a conocer 2.502 casos nuevos de COVID-19 a lo largo y ancho de nuestro país. Reiteramos la información a nivel provincial. 14 casos confirmados en la provincia. Ya son 291 personas las contagiadas del COVID-19. Para finalizar, dos conceptos que ha desarrollado el Ceremi de Salud de la quinta región. Señaló que ya ha comenzado la batalla de Valparaíso para prevenir el contagio y la disminución de estos en las comunas de la región y señaló que el que quiera ingresar a la región de Valparaíso y especialmente a la comuna de San Antonio lo va a pasar muy mal si es que se quiere arriesgar a hacer esto. Son frases y conceptos que ha entregado el Ceremi dando a conocer el presente que está viviendo la quinta región y la provincia en cuanto al aumento diariamente de casos confirmados de COVID-19. A las 20 horas, detalles con las declaraciones tanto del Ceremi como de la subsecretaria de Salud, Paula Daza entregando un nuevo reporte en el marco del día número 73 del coronavirus en nuestro país. Adelante ustedes en los estudios centrales. Muy bien, gracias Gonzalo. Muy buenas tardes. Les contamos que la tradicional prueba SIMSE se va a realizar este año con un carácter de diagnóstico. Desde el Colegio de Profesores de San Antonio responden ante el anuncio ministerial que realizan este proceso o que realizar este proceso no es necesario. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país porque nos permite ir en ayuda de las escuelas que más requieren apoyo. Estas fueron las palabras que anunció el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que confirma que este año de pandemia se realizará la prueba Sistema de Mediación de la Calidad de la Educación conocida como SIMSE. El SIMSE es una herramienta fundamental para el mejor diseño de políticas públicas en educación. Nos entrega información valiosa sobre el estado de los establecimientos y sobre todo permite focalizar el apoyo pedagógico a las escuelas y a los alumnos que más lo necesitan. Este año esa prueba tendrá un carácter de diagnóstico, no tendrá consecuencias para las escuelas y se realizará a fines de año para asegurar que desde el punto de vista sanitario sea fácil y posible realizarla. Luego de este anuncio, el Colegio de Profesores de San Antonio no tardó en reaccionar, argumentando que la prueba SIMSE no es necesario realizarla este año, ya que no están dadas las condiciones para evaluar un diagnóstico de forma inmediata y por alumno, según lo comentó su presidente Óscar Abarca. Nosotros como Colegio de Profesores creemos que no es necesario hacer este ejercicio, puesto que cuando los alumnos salgan de clases lo importante es contenerlos, contenerlos, darles vacaciones y después de eso comenzar clases. Para quienes conocemos educación, el diagnóstico es inmediato y en el caso del SIMSE se entregaría el diagnóstico pasado algunos meses, lo que no sería un dato fidedigno. Además que durante el SIMSE el diagnóstico es por comuna, por escuela y nosotros no necesitamos que haya diagnóstico por escuela, necesitamos que haya por curso y por alumno. Otro de los puntos que analiza el presidente del Colegio de Profesores de San Antonio es destinar el financiamiento para la prueba SIMSE en otros ítems que define importantes, como por ejemplo, pagar la deuda histórica de los profesores. Creemos además que ese dinero que se va a gastar, que son 30.000 millones, podrían servir, por ejemplo, para entregar una subvención de 100.000 pesos a 30.000 personas, que se podría devolver parte del dinero que se le está restando a bomberos, que se podría generar financiamiento de los respaldos para iniciar las clases, que se podría pagar la deuda histórica de los profesores. Ojalá el gobierno piense y termine la tosudez. 22 alcaldes y alcaldesas de la región de Valparaíso a través de una carta solicitaron al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Salud Jaime Mañalich decretar con urgencia estado de cuarentena a nivel regional. Alcaldes y alcaldesas de toda la región de Valparaíso se organizaron en torno a la protección de la ciudadanía realizando un llamado al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Salud Jaime Mañalich a decretar de manera urgente estado de cuarentena regional. Son 22 jefes comunales que firmaron una carta dirigida a las autoridades nacionales para resguardar la vida y la salud de las personas que habitan en la región de Valparaíso. En la provincia de las comunas de San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tavo y Algarrobo se adhirieron a la petición. Es por esto que tras la entrega de la misiva en la intendencia regional el alcalde de Valparaíso Jorge Charp comentó lo que buscan los alcaldes de la región tanto costa como interior con la firma de esta carta. Esta es una carta que enviaremos al presidente Sebastián Piñera y al ministro Jaime Mañalich considerando la proximidad de la región metropolitana respecto a la región de Valparaíso siendo la región metropolitana el lugar de mayor contagio en Chile. Además también el preocupante aumento en la última semana de los casos COVID positivos en la región de Valparaíso y también cabe decirlo la fragilidad de los sistemas de salud de la quinta región para efectos de prevenir también un eventual colapso del sistema sanitario es que consideramos indispensable avanzar hacia una cuarentena regional. Luis Mey alcalde de Quillota quien además es médico de profesión se refirió a lo urgente que es decretar cuarentena en la región de Valparaíso. Quiero decirles como médico que la situación que está viviendo el área metropolitana perfectamente puede llegar a corto plazo a la quinta región y lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que ha sido más exitosa en el mundo para parar la extensión de este virus que es la cuarentena. Eso es lo que estamos pidiendo. Sabemos el dolor que provoca, sabemos la repercusión económica que produce, sabemos que tiene también implicancia psicológica incluso de salud mental pero hoy día puestos sobre la balanza los pros y los contras no tenemos la más mínima duda que es la medida que tenemos que tomar. Decisión que se basa en la experiencia de los países que han tenido más éxito en el control de la pandemia del COVID-19 así como la opinión de numerosos científicos y científicos que establecen a las cuarentenas como una de las medidas más relevantes para contener el contagio. Bien, les contamos que despejado pero con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima probable de 22 grados es lo que nos espera para el resto de la jornada de este día viernes 15 de mayo del 2020 acá en la provincia de San Antonio y Litoral Central Chile. Les contamos además que este viernes 15 desde la una de la tarde ya se está llevando a cabo la segunda jornada de sanitización el sector favorecido es el cuadrante 2 de la zona de Barrancas y el recorrido es el siguiente para que usted esté atenta y atento Independencia Luis Reus José Ángel Ortuzar Avenida Walter Velásquez del Bicentenario Pasajes Joaquín Varela Límite Condominio Cumbres de Miramar Manuel Mond y Maule Concluye así esta entrega informativa Cable Noticias Primera Edición aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3 Como siempre nuestro mensaje es pedirle que haga un acto de amor un acto solidario ¿verdad? respetando su salud estará respetando también la salud del resto si no está obligada a salir si no está obligado a salir por favor permanezca el mayor tiempo posible haciendo esta cuarentena que aún es voluntaria gracias infinitas a las personas que han hecho el esfuerzo y se han quedado en casa el mayor tiempo posible y si está obligada a salir y si tiene que salir bueno lavado frecuente de manos uso obligatorio de mascarilla y por favor el distanciamiento social para frenar un poco la pandemia del coronavirus como siempre gracias por informarse con nosotros le invitamos para que se quede en nuestra sintonía nos vamos a encontrar si Dios quiere a las 20 horas en nuestra edición central de cable noticias hasta entonces con el auspicio de Puerto Central el puerto de Chile presentó cable noticias 13 horas primera edición un saludo